Gracias al programa Menos Escritorio, Más Territorio, las y los ciudadanos tienen mayor facilidad de resolver algunos problemas o situaciones que los aquejan, de manera directa con el alcalde de Zacatecas, Jorge Miranda Castro. Se llevó a cabo este bondadoso programa en la colonia González Ortega, cuarta sección, lugar en el que se congregaron vecinas y vecinos para expresar sus más urgentes necesidades a las autoridades municipales. El primer edil mencionó que a través del programa Menos Escritorio, Más Territorio, se han logrado mejores resultados en cada área de su administración, los cuales beneficien directamente a las y los capitalinos. Además, el presidente municipal Jorge Miranda Castro dio a conocer que la capital de la transformación arrancó un nuevo programa alimentario, el cual entregará 6.000 despensas en el municipio y sus comunidades de forma mensual. Informó a las y los presentes que pueden registrarse para darse de alta en dicho programa en las instalaciones del DIF municipal para beneficiarse con los paquetes alimentarios. El primer edil estuvo acompañado por la presidenta honorífica del DIF municipal, Maribel Herrera, quien destacó que además de acercar las dependencias a la población, se han mejorado los servicios básicos en todas las colonias. Por su parte, la presidenta de la colonia González Ortega, María Isabel Aguilar, expresó su agradecimiento al alcalde por acercar los servicios hasta su colonia, así como las atenciones y apoyos recibidos, ya que muchos de ellos no tienen facilidades de movilidad. Además de canalizar a las y los capitalinos a los diferentes servicios del ayuntamiento, se entregaron apoyos alimentarios para las familias de las diferentes calles de la cuarta sección de dicha colonia. Al finalizar la entrega, el presidente municipal Miranda Castro atendió a todas y cada una de las personas que solicitaron expresarle los problemas que los aquejan. Tras obtener la atención del alcalde, se retiraron entusiasmados y alegres por haber recibido una atención digna. El primer edil compartió con las y los asistentes que, aunque son tiempos difíciles para gobernar, está poniendo todo su empeño y trabajando de la mano con los tres órdenes de gobierno, para que con la suma de voluntades se obtengan más y mejores resultados. Para ayudar y escuchar, estuvieron presentes todas y todos los integrantes del gabinete, así como directores del ayuntamiento capitalino.